Esta estrategia básicamente busca fomentar o realizar acciones que tengan que ver con la promoción, el cuidado y la protección de la salud en distintos entornos donde las personas pasan parte de su día. Dentro de esta estrategia podemos mencionar los entornos o los espacios laborales saludables, que son, estos pueden ser públicos o privados, también las universidades saludables, que son centros de estudio y las escuelas saludables. Puntualmente nosotros estamos haciendo mucho hincapié en los espacios laborales saludables, tratando de bajar distintas líneas de trabajo que abarcan desde fomentar la alimentación saludable, el no consumo de tabaco, todo lo que tenga que ver con el cuidado de género y también de poder intervenir en acciones cardiopulmonares, en emergencias cardiopulmonares, capacitar a la gente y demás, y fomentar la actividad física y disminuir los comportamientos sedentarios. Esto lo estamos llevando a cabo a través de la unidad creada en el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, que depende del Departamento de Enfermedades Crónicas. Y bueno, estamos teniendo muy buena respuesta, ya con algunas instituciones que adhirieron al acta compromiso, que tiene que ver con un acuerdo de buena voluntad entre las partes, donde nosotros hacemos toda la parte de asesoramiento y toda la parte técnica, y la institución se compromete a fomentar algunas conductas saludables dentro de los espacios. Gracias. 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 Gracias.